Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Way 31 este viernes 16 de octubre. Yo soy María Leal, remotamente con las noticias principales de hoy. Alexandra Torres Pérez tiene la noche libre. El estado presentó hoy su plan de vacunación contra el coronavirus al gobierno federal. El estado ha estado trabajando en el plan de distribución durante el último mes. Esperan obtener su primera dosis de la vacuna antes del próximo año. Esperan una respuesta sobre su plan en dos semanas. El entrenador de fútbol americano de Alabama, Nick Saban, debe probar negativo tres veces por COVID-19 antes de que pueda entrenar de nuevo. La regla se aplica incluso si Saban quiere entrenar virtualmente. Saban ya dijo que no estará en el partido de mañana contra los Bulldogs de Georgia. Actualmente está en aislamiento en casa. La próxima semana es la semana de aplicación del Colegio de Alabama. Varias universidades y colegios no cobrarán por las solicitudes para estudiantes de secundaria, incluyen Athens, Auburn y todo el sistema de la Universidad de Alabama. El año pasado, casi 34,000 estudiantes solicitaron a universidades en todo el país de forma gratuita. Un oficial de correccionales del sheriff del condado de Morgan ha sido despedido después de una posible mala conducta con los reclusos. La oficina del sheriff dijo que se enteró el martes sobre un incidente que implicó la colocación de un irritante en los cigarrillos de los reclusos, causando problemas respiratorios. Como precaución, los reclusos fueron transportados al hospital, tratados y liberados de vuelta a la cárcel. No toleramos ninguna mala conducta por parte de ningún miembro de nuestra organización. Nuestro personal de correcciones se encarga de la atención, custodia y control de nuestros reclusos. No podemos aceptar nada menos, dijo el sheriff Ron Puckett. El caso ha sido asignado a la División de Investigaciones Criminales. La policía de Tennessee está buscando un sospechoso de secuestro que podría estar en Bridgeport, en el condado de Jackson. Rosvin Caballero, de 34 años, tiene órdenes de arresto en Tennessee y es sospechoso de secuestro en el norte de Alabama. Se considera armado y peligroso. Las autoridades dicen que una niña de 16 años se cree que está con caballero. Los trabajadores electorales en el condado de Madison se están preparando para un día de elecciones como ningún otro. El juez Frank Barger dice que hasta hoy su oficina ha procesado más de 25,000 boletas de voto en ausencia y cerca de 17,000 ya han sido devueltas. En Alabama, los trabajadores electorales no pueden comenzar a contar las boletas de ausencia hasta el día de las elecciones. Barger dice que podrían llegar fácilmente 40,000 boletas de ausencia antes de la fecha límite del 29 de octubre, por los que su oficina está triplicando el número de trabajadores electorales utilizando una máquina de votación especial.